El gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles, recibió al boxeador Saúl Canelo Álvarez en Casa Jalisco previo a la pelea que el pugilista sostendrá ante Floyd Mayweather Jr. el próximo 14 de septiembre en Las Vegas, Nevada. El Canelo recibió la bandera de Jalisco y este en agradecimiento invitó al gobernador a asistir a la función que se celebrará en el MGA Grand de Las Vegas e incluso le prometió la victoria ante el llamado Pretty Boy. El apoyo que me han brindado durante toda mi carrera, agradecerle el recibimiento al señor gobernador y pues vine más que nada a invitarlo a la pelea, sé que es un hombre muy ocupado pero ojalá se pueda dar la oportunidad de ir a la pelea y pues nada, agradecerles otra vez y decirles que el 14 de septiembre para mí es un día muy importante y yo creo que para todos también, para todos nosotros pero vamos a regresar con un gran triunfo. Durante el acto que duró tan solo 10 minutos el gobernador enalteció la trayectoria del pugilista de 22 años y confía en que continuará con su racha invicta de 42 victorias, 30 por la vía del knockout y un empate. Tiene un firme compromiso consigo mismo, además con su estado, con su patria pues puede traernos grandes orgullos y hoy ser un ejemplo y de los mejores boxeadores del mundo lo va a demostrar en la próxima pelea pues el día de hoy quisimos recibirlo para desearle el mejor de los éxitos a nombre de todos los jaliscienses que tenemos una gran confianza y con gran disposición nuestro amigo Saúl Canelo pues también está abierto para darles un saludo. Mientras tanto, Saúl realiza su etapa final de preparación en Big Bird, California para enfrentar el 14 de septiembre a Floyd Mayweather Jr. Con información de Alberto González y con imágenes de Eva Becerra reportó para Récord TV, Gabriela Mendoza. ¡Gracias!